El objetivo de alargar la vida, de frenar el envejecimiento, puede estar un poco más cerca. Especialistas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas desarrollan un tratamiento que actúa sobre los genes y que al emplearlo en animales adultos ha conseguido alargar su vida. Podría tratarse de la primera terapia genética contra el envejecimiento. La terapia para combatir el envejecimiento se probó sobre ratones adultos de 1 y 2 años y como si se tratara de un elixir, los animales rejuvenecieron. Vivieron hasta un 24% más que sus compañeros que no se sometieron al tratamiento. Y no solo eso, sino que también mejoró su salud. Se retrasó la aparición de enfermedades asociadas a la edad, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares o la osteoporosis, por ejemplo. La terapia consiste en inyectar al animal un virus cuyo ADN ha sido modificado. Los genes virales han sido sustituidos por la enzima teromerasa, que es la que repara los extremos de los cromosomas. Así se consigue retrasar el envejecimiento de las células. Han descubierto que los animales tratados con esta terapia tampoco tienen cáncer. De momento el tratamiento no ha salido del laboratorio, aunque sí se ha publicado en esta revista de reconocido prestigio. Podría ser la primera terapia genética anti-envejecimiento aplicada a humanos. Pero esto no será inmediato, lo dicen los científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde se está llevando a cabo el estudio. Para prolongar años de vida con salud hay que esperar. Las imágenes que vamos a ver ahora les llamarán la...